El presidente mexicano Enrique Peña Nieto canceló lo que hubiera sido su primera visita oficial a la Casa Blanca durante la gestión de Trump tras una áspara llamada con su homólogo, esto según el periódico The Washington Post. El medio publicó que de acuerdo a funcionarios, Peña Nieto optó por no viajar a principios de marzo porque supuestamente el presidente Trump se negó a firmar en público la posición de que México no financiaría la construcción del muro fronterizo. La llamada se realizó el 20 de febrero y duró aproximadamente 50 tensos minutos. Gracias por ver el video.